Bueno, Fosito, ¿cómo fue la clasificación para vos este día sábado? Complicado un poco con los frenos, no podemos encontrar un buen balance de frenos. Y nada, podemos mejorar lo de ayer, eso es importante, tenemos que seguir mejorando el auto, pero bueno, por lo menos lo importante es que pegamos un salto del día de ayer al día de hoy. Se te vio una bloqueada grande en una de las vueltas. Sí, 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 venimos un poquito complicados con el tema frenos en las dos carreras. Así que bueno, hay que seguir trabajando y tratar de mejorar el auto. ¿Es el mismo problema que te decía, que acusabas también en posadas? Sí, sí, algo parecido. Hay que mejorar y trabajar. Es un poquitito, es cuestión de trabajo.